En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos por años de servicio. En el evento, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales felicitó a los trabajadores de entre 10 y 65 años de servicio. Sé que no es necesario, pero los exhorto a que sigan trabajando con esa convicción, porque la situación actual del país lo requiere. Hoy más que nunca de instituciones de justicia sólidas y sobre todo confiables está requerida la sociedad mexicana. Es el momento en que el ministro presidente Luis María Aguilar Morales entrega un reconocimiento y la medalla correspondiente por 65 años de servicios en el Poder Judicial de la Federación a Virginia Flores y Vázquez. De esta manera el ministro presidente acudió al lugar en donde se ubicaba la señora Virginia Flores a entregarle en propia mano medalla y diploma por sus 65 años de servicio. Platicamos con ella. Pues se me hace un milagro, se me hace increíble, porque todavía estoy aquí con ganas de seguir trabajando. Finalmente recuerda cuando entró la primera vez aquí al Poder Judicial. Ay, cómo no. ¿Cómo fue? Fíjese que yo ya había venido a ver a mi amiga cuando me dijeron que me iban a dar empleo, cuando entré a la puerta sentí como si alguien me dijera, bienvenida, y aquí me quedé. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Para servirles, muchas gracias a ustedes. El ministro Alberto Pérez Dayán estuvo entre los galardonados por 30 años de servicio. Servicios del ministro Alberto Pérez Dayán en este tribunal constitucional. Nos es altamente gratificante. Es una de las ceremonias más bonitas a las que uno puede asistir. ¿Se han pasado rápido los años? Sin duda, sin duda. Siempre la oportunidad de servir y servir desde esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en general desde el Poder Judicial de la Federación, genera este sentimiento de pertenencia, integración, orgullo y el ánimo de saber que sirve uno al país. ¿Y aquí para adelante? Sin duda, hasta donde se pueda. Muchas gracias. Gracias. María de los Ángeles habló de su experiencia a 25 años de trabajo ininterrumpido. Ay, maravillosa, maravillosa. Con este empleo he logrado que mi hija tenga un título, he logrado tener una casa y además he tenido muchas satisfacciones personales. Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González Pimentel, subrayó el papel del recurso humano como el activo más importante. Canal Judicial, Oscar González.